Flor y Canto presenta Personajes de la Biblia Hoy presentamos a Judas Iscariote Hola, yo soy Judas Iscariote. Fui parte de los doce discípulos de Jesús. Yo era el encargado del dinero. Poco antes de la última cena, fui a ver a los jefes de los sacerdotes que habían estado buscando cómo atrapar a Jesús. Les pregunté qué me darían si se los entregaba. Y ellos me ofrecieron treinta monedas de plata. Y como siempre me gustó el dinero, acepté. Ya que estábamos en la última cena, Jesús aseguró que uno de nosotros lo iba a entregar. Y de uno en uno le preguntaban a Jesús si serían ellos. Jesús dijo que aquel a quien le diera el trozo de pan que iba a mojar en el plato, ese lo entregaría. Mojó el pan y me lo dio a mí. Luego me dijo que lo que fuera a hacer, lo hiciera cuanto antes. Yo salí inmediatamente. Después de la última cena, Jesús y los otros discípulos se fueron a orar al monte de los olivos. Ahí los alcancé con los guardias. Me acerqué a Jesús y le di un beso en la mejilla. Pues esa era la señal que habíamos acordado para que lo identificaran. Lo apresaron y yo recibí mi paga. Poco después me di cuenta de mi error y quise deshacer el trato. Pero ya era demasiado tarde.